En este encuentro lo que hacemos es presentar sintéticamente cuál es la propuesta que se hace desde la institución y permanentemente recuperar el valor que tiene en el marco del proyecto institucional la tarea que realizan permanentemente los distintos equipos de cátedra de las asignaturas que los estudiantes deben cursar o rendir para poder lograr la titulación. Así que eso en primer lugar y también la segunda cuestión fundamental en la cual hacemos hincapié es que si bien el programa hasta este momento en las tres convocatorias ha superado los 1.500 inscriptos, pero obviamente hay un porcentaje que es estimable que no continúa. Lo que hace el programa es adecuar la propuesta a las condiciones especiales que tienen estos estudiantes, porque estos estudiantes son especiales, en virtud de que tienen sus trabajos a veces muy exigentes en horarios o están radicados en otros lugares o tienen una situación familiar compleja. Entonces, el programa atiende a estas condiciones personales que tienen los estudiantes, pero por supuesto que mantiene en todos sus términos los criterios académicos necesarios para poder aprender y aprobar las asignaturas. Si bien despierta mucho interés, también este doble compromiso que asume la universidad también implica el compromiso personal de los estudiantes, en el sentido de que tienen que estar dispuestos y tienen que dedicarse, dedicar un tiempo para los estudios y bueno, para la realización de todas las tareas que les proponen los equipos.